Las resinas de INEOS son muy conocidas por proporcionar un rendimiento confiable, duradero y verdadero. Para lograr este rendimiento es importante aplicar correctamente el producto. El equipo de servicio técnico de INEOS brinda con regularidad la solución de problemas y la guía de procesos a fabricantes de materiales compuestos en todo el mundo. Este vídeo describirá las mejores prácticas para la laminación con resina de INEOS, que le proporcionará un valor duradero al usuario final. Asegúrese de seguir todos los procedimientos de seguridad descritos por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, y su centro de fabricación. Antes de trabajar con la resina, revise su hoja de datos de seguridad, tome nota de todas las precauciones de seguridad y use el EPP recomendado por la hoja de datos de seguridad. EPP, Equipo de protección personal. Para trabajar con seguridad con la resina, se debe usar protección ocular y guantes en todo momento. También se debe usar un respirador y ropa de protección a discreción del trabajador y del centro de fabricación. Curado del gel coat. Antes de preparar el proceso de laminación, compruebe la capa de gel coat para asegurarse de que sea curado adecuadamente. Debe estar seca o tener una ligera pegajosidad en todas las áreas del molde. Permita que transcurran por lo menos 90 minutos de tiempo de curado a una temperatura de por lo menos 70 grados Fahrenheit, 21,11 grados centígrados o mayor. Un flujo de aire adecuado es importante para que el gel coat se cure correctamente. Debido a que los vapores de estireno son más pesados que el aire, pueden estar en áreas bajas y producir áreas húmedas o con poco curado. Procedimiento de mezcla de resina a granel y en tambor. Antes de comenzar, asegúrese de que la resina se haya agitado correctamente. Los procedimientos para mezclar la resina a granel y en tambor serán diferentes. La resina a granel debe mezclarse dos veces al día durante 30 minutos cada vez. La resina en tambor se debe mezclar antes de usar por al menos 15 minutos. Es posible que deba usar el mezclador a una velocidad más alta durante los primeros tres minutos para lograr que el material se mueva. Luego, puede bajar la velocidad después de los primeros tres minutos. Anote la fecha, el código de resina, el número de lote de resina y los operadores en la tarjeta de documentación de laminado. Contaminación. El mantenimiento regular del sistema de filtración de su pistola ayudará a evitar la contaminación. Se debe emplear un sistema de secado al aire y separadores de agua para eliminar la contaminación de aceite o agua. Estas trampas deben drenarse diariamente. Antes de rociar una pieza, abra las trampas y verifique que hayan sido drenadas. Temperatura. Compruebe la temperatura de la resina, del aire, del ambiente y del molde con un termómetro de infrarrojos. Registre cada temperatura en la tarjeta de documentación de laminado. Asegúrese de que todas las temperaturas estén por encima de 70 grados Fahrenheit . Selección de catalizador. Antes de utilizar cualquier combinación de catalizador y resina en una aplicación, se recomienda encarecidamente que el fabricante confirme que el catalizador y la resina cumplan con las especificaciones del fabricante. Varias marcas de catalizadores similares han demostrado reaccionar de manera diferente con el mismo sistema de resina. Generalmente, se puede usar el catalizador de peróxido de metil etil cetona, MEKP, para la mayoría de las aplicaciones. Los catalizadores MEKP producen un desarrollo rápido de curado de resina. Los catalizadores de cumeno o mezclas con cumeno tienden a aumentar el tiempo de gelificación. Hacen que el gel demore más en llegar a su punto máximo y disminuir la exotermia, aunque en general producen un grado de curado igual o mayor después de 24 horas en comparación con el MEKP. Se pueden utilizar otros catalizadores especiales o una combinación de catalizadores para las aplicaciones específicas. Pueden acelerar o ralentizar el tiempo de gelificación, el tiempo para llegar a su punto máximo, aumentar o disminuir la exotermia y mejorar el curado de la película delgada. Consulte al servicio técnico de INEOS para obtener recomendaciones sobre el tipo de catalizador que debe utilizar en su proceso. La mayoría de las pistolas de corte mezclan el catalizador y la resina internamente. En una unidad de mezcla interna, la presión adecuada del catalizador se ve afectada por la relación y presión del bombeo y la viscosidad del material que se bombea. La relación de bombeo será de 6-1 o 7-1. Un rango típico de la presión del catalizador sería de 250 a 400 psi. Por ejemplo, si usted tiene un bombeo de 7-1 y una presión de bombeo de 50 psi, la presión del catalizador debe estar en el rango de 350 psi. Deberá seguir las especificaciones del fabricante para verificar las especificaciones correctas de la presión del catalizador. Tenga mucho cuidado con las juntas tóricas nuevas, ya que, si en cualquier momento observa que la presión cae, significará que está perdiendo contrapresión, lo que puede causar una dispersión inconsistente del catalizador en cada presión de bombeo. Puede verificar que la presión de línea del catalizador sea correcta comprobando su medidor. El catalizador de color también se puede usar para garantizar que la presión del catalizador sea correcta o que el catalizador y la resina se mezclen apropiadamente. Es fundamental utilizar la cantidad adecuada de catalizador. Verifique siempre que esté usando el porcentaje de catalizador adecuado antes de rociar una pieza. El rango de catalizador recomendado es entre 1,25% a 2,5% para las resinas de INEOS. El revestimiento generalmente funciona con un nivel de catalizador del 2% para lograr un curado más rápido y un resultado de barcol más alto. Los materiales de efecto coring y laminados a granel normalmente funcionan con un 1,5% para mantener las reacciones exotérmicas bajas y permitir que el curado se desarrolle lentamente, lo que producirá una mejor apariencia. Ajuste los niveles de catalizador para obtener tiempos de trabajo adecuados y adapte según las condiciones ambientales. Anote la cantidad de catalizador usada en la tarjeta de documentación de laminado. Selección del refuerzo de vidrio. Hay muchos tipos diferentes de refuerzos, incluyendo el vidrio de baja emisividad, e-glas, el plástico reforzado con fibra de vidrio, e-glas, las fibras de aramida y las fibras de carbono. Estos materiales vienen en muchas presentaciones y tamaños. El refuerzo laminado dependerá de los requisitos de la pieza. La estela de fibra de vidrio o los cortes de vidrio siempre se deben usar en el revestimiento para facilitar una capa uniforme sin vacíos de aire. También se puede usar en otras áreas según lo determine el diseño de ingeniería o el programa de laminado. Generalmente, la tela de ficha de vidrio se utiliza para aumentar la resistencia y reforzar las zonas de alta tensión debido al patrón de tejido y al tamaño de las fibras. El tejido estructural, tejido de puntada, tejido de punto y otros patrones de tejido se encuentran disponibles y proporcionan un rendimiento similar. El diseño de ingeniería determinará dónde usar cualquiera o todos estos materiales dentro de un laminado. Las esteras tejidas y estructurales deben utilizarse después de que el revestimiento haya alcanzado una dureza de barcol 934 de al menos 20 a 40 para propósitos de estética y adhesión. Material de la estera base. Se puede utilizar una gama amplia de materiales de base en una pieza compuesta. La mayoría de las bases se utilizan para añadir rigidez y resistencia, así como reducir el peso dentro del laminado. Los materiales base también se pueden usar para retener tornillos. Los tipos de base consisten en madera de balsa, espumas de densidades diferentes tales como el policloruro de vinilo PVC y uretano, materiales de fibras hiladas y madera contrachapada marina. El equipo de ingeniería de la instalación determinará el material de base apropiado para la pieza que se construye. El uso de un laminado equilibrado a cada lado de la base fortalecerá y endurecerá el laminado y producirá los mejores resultados. Para obtener una orientación sobre los materiales adecuados para la base o cama, siga las prácticas recomendadas por el fabricante de la base o contacte al servicio técnico de INEOS. Tipos de equipo para la colocación despliegue manual. La consolidación del laminado es esencial para construir una pieza de calidad. Hay diferentes tipos de rodillos para diferentes trabajos, como los rodillos de acabado, utilizado para los revestimientos, y los rodillos saca-burbujas, más adecuados para la segunda revisión o para la capa del laminado a granel. Este último tipo de rodillo se ha vuelto muy utilizado, a veces en exceso, en la industria de los plásticos reforzados con fibras, FRP, para molde abierto debido a su capacidad de compactar fácilmente el laminado y eliminar las burbujas grandes de aire. Sin embargo, pueden dejar líneas llenas de resina sobre la pieza, lo que se reflejará en la superficie estética. También pueden dejar líneas finas de aire en el laminado que pueden crear problemas con la garantía y reelaboración como ampollas en el revestimiento. Así que es mejor utilizarlos solo para la laminación a granel. El diámetro de un rodillo es tan importante como su tipo. Hay varios diámetros que encajarán en radios diferentes de la superficie de la pieza. Usar un rodillo con un diámetro mayor que el radio sobre el que está trabajando hará que la resina se deposite en forma de charco junto al gelcoat y causará un encogimiento excesivo, lo que en muchos casos conduce a problemas de impresión y líneas de calor. Esta zona con resina también puede debilitar una parte del laminado y será propenso a agrietarse. Desarrollo del patrón de rociado Una vez que haya seleccionado todos los materiales y equipos adecuados para construir su pieza, estará listo para empezar a aplicar el material. Primero verifique la presión de bombeo de la pistola rociadora. La selección de la punta de la pistola de corte debe coincidir con la velocidad del cortador y el número de fibras de vidrio de la pistola de corte para garantizar que se alcanzará la relación correcta entre vidrio y resina. Dos fibras utilizarán una punta más grande que una sola fibra. Comience con una presión baja e incremente la presión de bombeo hasta llegar a la presión más baja posible, que mantenga un patrón uniforme. Coloque el motor de la pistola de corte de modo que le permita distribuir uniformemente el vidrio en la corriente de la resina. El vidrio, por lo general, se entrecruza con la resina aproximadamente de 6 a 8 pulgadas, 15 a 20 centímetros respectivamente, de la punta del rociador. Ajuste de lado a lado para garantizar que el vidrio haga contacto y distribuya el patrón uniformemente. A partir de aquí, ajuste la velocidad del cabezal del cortador para obtener las relaciones apropiadas entre vidrio y resina. Use una superficie desechable, como papel o cartón, para observar y ajustar la distribución de vidrio y resina antes de rociar la pieza. Calibración de vidrio Garantizar la relación correcta entre vidrio y la resina es fundamental para la fabricación de piezas de la mejor calidad. Primero, pese una bolsa vacía para poner la báscula en cero. Ate bolsas de plástico para capturar la resina y el vidrio por separado. Con un temporizador, rocíe con la pistola durante 15 segundos para capturar la resina y el vidrio en sus respectivas bolsas. Luego, pese la bolsa de resina y registre el peso. Utilice el mismo procedimiento de peso para determinar el peso del vidrio. Pese una bolsa vacía para poner la báscula en cero. Pese la bolsa de vidrio y registre el peso. Utilice el peso de la resina y el peso del vidrio para calcular la relación entre vidrio y resina, usando el siguiente cálculo. Las relaciones de vidrio varían generalmente entre 35 y 40%. Un mayor contenido de vidrio reduce los problemas con el calor o las líneas de encogimiento y produce piezas más ligeras y más fuertes con mejor apariencia. Es muy importante usar la relación correcta entre vidrio y resina. Usar la cantidad incorrecta de vidrio alterará la resistencia del laminado y puede conducir a un aumento de grietas. También puede causar una variedad de problemas de reelaboración, tales como lijado excesivo y pulido, para eliminar los defectos de estética. Técnicas apropiadas de rocío. Inspeccione el patrón de rociado y asegúrese de que los vidrios no se salgan del patrón de la resina. Utilice la técnica de rocío de tramado cruzado para rociar de hacia arriba a abajo y de lado a lado a medida que aumente las capas hasta obtener un espesor de MILS adecuado. Expanda cada rocío con un 50% aproximadamente de solapamiento para garantizar un laminado más consistente. Haga que un operador compruebe el espesor de MILS con un medidor de grosor de película a medida que es cortado para garantizar la uniformidad del laminado. Los laminados que sean demasiado gruesos son difíciles de desplegar, lo que puede dar lugar a vacíos de aire. Estos huecos de aire pueden provocar puntos débiles en el laminado y llevar a una reelaboración excesiva y lento. Los laminados gruesos también pueden causar problemas de impresión de fibra sobre la pieza. Los revestimientos demasiado finos no desarrollarán una dureza de barcol de forma correcta y es posible que permitan que los laminados a granel se noten a través del revestimiento. Con un revestimiento fino, las fibras pueden ser difíciles de desplegar alrededor de los bordes y las esquinas. Aplicación y curado adecuados del revestimiento El propósito del revestimiento es crear una primera capa de refuerzo detrás del gelcoat. Debe estar libre de vacíos de aire, además de que crea una capa endurecida para ayudar a bloquear la impresión de las fibras por la adición de otras capas de refuerzo de fibras de vidrio. Un espesor adecuado del revestimiento es una preferencia de ingeniería y empresarial, dependiendo de la calidad y las recomendaciones del peso. Un revestimiento adecuado puede variar desde 2 onzas a 60 mils, 1,524 milímetros, hasta 3 onzas a 90 mils, 2,286 milímetros, dependiendo del diseño. El espesor del revestimiento debe ser uniforme en toda la pieza. Para evitar la creación de áreas delgadas o gruesas en la pieza, utilice técnicas apropiadas de tramado cruzado durante la aplicación del material. También se debe usar un medidor de grosor de película en varios puntos de la pieza para verificar el espesor y la uniformidad. Se recomienda un revestimiento más grueso de 90 mils, 2,286 milímetros, para crear la mejor protección contra las impresiones. Las aplicaciones de revestimiento que superen los 90 mils, 2,286 milímetros, no son recomendables, ya que resulta muy difícil rodar y eliminar el aire atrapado. El revestimiento también debe curarse bien antes de aplicar los laminados a granel y otros refuerzos. Debe alcanzar una dureza de Barcol 934 de 20 a 40 antes de aplicar el laminado a granel. Una lectura más alta de Barcol sobre el revestimiento indica un curado más completo, que ayudará a garantizar una apariencia de buena calidad. Registre el tipo de nivel de catalizador, los mil aplicados, el tipo de vidrio y el resultado de Barcol en la tarjeta de documentación de laminado. Aplicación adecuada del laminado a granel. Una vez que el revestimiento haya alcanzado la dureza adecuada de Barcol, el laminado principal se puede aplicar. Los laminados a granel variarán según el programa de construcción y el tipo de pieza. El uso de laminados pesados sobre un revestimiento poco curado o con demasiado vidrio a la vez, puede causar un calor excesivo e impresiones en el laminado. Las capas estructurales se deben humedecer por la parte trasera para obtener una humedad más rápida y suficientes fibras. Al utilizar el rodillo correcto según la forma de la pieza, la capa estructural debe desplegarse bien, eliminando todo el aire del laminado y comprimiendo las capas. La resina excesiva debe quitarse con una escobilla o un rodillo de pintura. Registre el tipo y nivel de catalizador, los mil aplicados y el tipo de vidrio para la capa a granel en la tarjeta de documentación de laminado. El curado del laminado se ve afectado por el tipo y la cantidad de catalizador, la temperatura del aire, la temperatura de la resina, la temperatura del molde, el espesor del laminado y el proceso de laminación. Consulte con el servicio técnico de INEOS con el fin de lograr el curado ideal del laminado. Utilice un durómetro Barcol 934 para comprobar la dureza del laminado a granel. La dureza ideal es de entre 30 y 40 Barcol, dependiendo de la pieza. Antes de desmoldear una pieza, tome una lectura de temperatura. La temperatura del laminado debe estar a temperatura ambiente, lo que asegura que las piezas estén curadas y tengan suficiente resistencia en verde para ser retiradas. Registre el resultado de Barcol al momento del desmoldeo en la tarjeta de documentación de laminado. Proceso de desmoldeo adecuado Para comenzar a desmoldear, utilice cuñas de plástico o de madera para romper suavemente los lados de la pieza para aflojar el molde. Evite usar herramientas metálicas durante el desmoldeo para no dañar o doblar la pieza y el molde más de lo necesario. Con la cuña en su lugar, use una presión de aire regulada para soplar aire en el espacio abierto entre el molde y la pieza con el fin de ayudar a romperla. No use una presión de aire por encima de 35 PSI para desmoldear piezas. Continúe haciendo esto en todos los lados de la pieza hasta que esté completamente suelta del molde. Es posible que deba añadir refuerzos a la parte cercana a los puntos de elevación para garantizar que la presión se aplique uniformemente al levantar con un polipasto y asegurarse de que la pieza no se doble, se agriete o se atore en el molde mientras se ala. Sabrá que necesita refuerzos si nota que al alarde algunas de las piezas encuentra áreas problemáticas. Aplique una presión uniforme en el polipasto de elevación para desmoldear más fácilmente. El uso de fuerza excesiva puede afectar algunas partes, lo que puede producir grietas que se desarrollen a medida que envejece la pieza. En casos extremos, las piezas pueden agrietarse durante el proceso de desmoldeo. Algunas piezas pueden ser más difíciles de desmoldear debido al diseño o al calado un poco negativo. Traslado de piezas Utilice un carrito acolchado para trasladar la pieza desmoldeada a la siguiente estación. Esto elimina la posibilidad de que una pieza acabada se caiga. Reduce la fatiga por levantarla y protege el gel coat de ser rasguñado o dañado. Crackeo térmico Las técnicas de raspado y los tornillos con cabeza avellanada se emplean para reducir la propagación de grietas por culpa de los elementos de fijación. Un tornillo metálico es un aislante pobre y tiene una conductividad térmica mucho mayor que el laminado compuesto. Como resultado de la exposición al ciclo térmico, El metal experimenta un cambio más rápido en la temperatura, lo que conduce a una mayor tasa de expansión y contracción con respecto al material compuesto. La diferencia en la velocidad de cambio dimensional entre el metal y el laminado compuesto puede inducir tensiones que promuevan la formación de grietas. Los tornillos con cabeza avellanada reducirán la tensión en el laminado, así como las posibilidades de formación y propagación de grietas. Las grietas pequeñas creadas por tornillos no avellanados a menudo se propagan bajo tensión a bajas temperaturas y causan problemas costosos de garantía. Los puntos de contacto entre el gel coat y el laminado pueden permitir que estas grietas se propaguen, ya que no hay una capa reforzada rica en resina. Los tornillos con cabeza avellanada minimizarán en última instancia el riesgo de desprendimiento y agrietado, tanto en el laminado como en el gel coat. Otra técnica para evitar la propagación de grietas es una línea de corte. Usar una herramienta Dremel corta por completo a través del gel coat y el laminado. La línea de corte le dará a una grieta superficial un punto de parada si se desarrolla una grieta por un tornillo, ya que interrumpe la capa de contacto no reforzada. El lugar más común para poner una línea de corte es en la cubierta y el casco, entre el área donde los dos se atornillarán. Luego, la línea de corte es cubierta por una moldura protectora. La interrupción en la superficie del gel evitará que la grieta se extienda más allá de la línea de corte, sobre la superficie principal de la cubierta o el casco. Recortar y cortar. Se recomiendan los discos de diamante, las sierras de perforación y las brocas para router para recortar y cortar a fin de crear el borde más suave para la superficie de fibra de vidrio. Estas herramientas darán el mejor corte para evitar el desprendimiento del gel coat o algún daño al laminado. No descuide la cuchilla y asegúrese de que permanezca afilada en todo momento. Una cuchilla sin filo afectará seriamente el rendimiento. Las brocas de acero al carbono deben usarse con los tornillos con cabeza avellanada, ya que todos los agujeros perforados deben ser llenados con esos tornillos y permanecer lisos con un daño o desprendimiento mínimo del gel coat. El desprendimiento del gel coat alrededor de la superficie de corte es una señal de una herramienta de corte desgastada o de que se aplicó demasiada fuerza manual. Al igual que con los elementos de fijación, los trozos desprendidos en el gel coat causados por una técnica de corte inadecuada pueden marcar el inicio de una fractura en el gel coat o laminado en la superficie de corte. La tensión aplicada al laminado puede hacer que estos primeros puntos de fractura se propaguen a través de los puntos de contacto ricos en resina entre el gel coat y revestimiento en condiciones extremadamente frías. Las técnicas de laminación adecuadas, descritas en este vídeo, ayudarán a los fabricantes a laminar las piezas con una calidad, estética y rendimiento inigualables. Para obtener recomendaciones adicionales sobre la laminación, contacte al servicio técnico de INEOS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!